En Operación Trufio, durante la presentación en el skate, el presentador dijo que venías en mayo a España y hay una revolución en las redes sociales. Estamos aquí en España en mayo y estoy muy feliz porque me encanta esta plaza. Pronto vamos a anunciar las fechas donde vamos a estar presentando. Madrid es una de las ciudades que por seguro te vas a presentar. Sí, claro, claro. Madrid, Barcelona. Nos vemos en mayo, Romeo. Gracias, hermano. Ahí estaremos. Gracias. Gracias.